Hacer que una liga se introduzca por tu ojo y ésta poco a poco salga por tu nariz. Tomar un lápiz en tu mano y demostrar al abrir que éste se detiene por sí solo. O bien hacer que una carta se transforme en la carta del espectador con tan solo agitarla un poco. Estos son los tres trucos de magia que el día de hoy tengo para ti completamente explicados y lo mejor de todo, muy, muy fáciles de hacer. Así que, ¿qué estás esperando? Ve rápidamente por una liga, por un lápiz y por una baraja de cartas, ya que con estos tres sencillos componentes, te aseguro que al acabar de ver este video, lograrás sorprender a cualquier persona. Sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Llegamos con la explicación del primer truco de magia del día de hoy. ¿Cómo es posible que una liga común y corriente pueda entrar por nuestro ojo y pueda empezar a salir lentamente y de forma muy asquerosa y bizarra por nuestra nariz? La verdad es más fácil de lo que crees, así que presta mucha atención. Para hacer este truco, vamos a utilizar una liga de color naranja, una segunda liga de color naranja y una liga un poco más elástica para hacer el secreto. Pero, no digas nada. Y realmente el truco y el secreto va a estar en un reloj. Así que antes de iniciar el efecto, vamos a colocar nuestro reloj favorito o si no usas, tal vez con una pulsera sea más que suficiente. Y lo que tenemos que hacer es enganchar las ligas que están de esta manera entrelazadas justo en la parte de nuestra muñeca. Y una vez que lo hagas, te va a dar un resultado más o menos así. Ya tenemos ambas ligas entrelazadas con ayuda de nuestro reloj y esto nos va a servir para crear la ilusión de que la liga se está metiendo en nuestro ojo, cuando en realidad solo se está jalando y llegando hasta nuestra muñeca. Así de sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es sonarnos muy bien nuestra narizota antes de iniciar con el truco, porque si no la liga puede que salga con un moquillo. Entonces nos sonamos muy bien y vamos a introducir con mucho, mucho cuidado, poco a poco, nuestra nariz. Esto no lo voy a poner porque es bastante asqueroso. ¡Alto ahí, alto ahí! Antes de continuar con la siguiente explicación, no olvides seguirme en mis redes sociales que te estoy dejando aquí arribita o bien aquí abajito en la descripción. Cada vez somos más personas en esta gran familia llena de magia y de mucha ilusión, así que me gustaría muchísimo que si aún no estás suscrito, lo hagas picándole aquí abajito. Y por qué no, activando la campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal. Sin más que decir, continuamos. Ok, ya que hicimos ese paso tan desagradable, lo que tenemos que hacer es tomar la liga con mucha precaución y vamos a empezar a simular que esta se está introduciendo por nuestro ojo. Para esto te recomiendo que hagas algo de escándalo. Vamos soltando poco a poco hasta que la liga cae por completo. Ya que hicimos esto, podemos retirar nuestra mano y decir, está cruzando, está cruzando, hasta llegar a la punta de mi nariz y poco a poco vamos revelando que realmente esto es completamente real. No la entregues porque es algo asqueroso, pero de esta manera tan sencilla es realizar este increíble truco de magia. Recuerda que solo un par de ligas y un reloj en mano es más que suficiente para hacer que una liga atraviese tu ojo y esta salga por tu nariz. Ese sería el truco de magia número uno y ahora pasamos al número dos. Truco de magia número dos y uno de los más sencillos y de los más clásicos, pero con un giro muy interesante para sorprender ahora sí a cualquier persona, aún a los sabelotodos que creen que saben el secreto. Y es que cómo es posible que un lápiz se quede quieto en tu mano, retirando tu mano sobrante y enseñando que este, por más que lo muevas, no va a caer nunca, pues la verdad es una tontería y es muy fácil de hacer, así que presta mucha atención. Para hacer este truco vamos a utilizar el lápiz protagonista, pero también un segundo lápiz y por supuesto un reloj. O ya sea si utilizas pulseras, ligas, lo que sea, el chiste es que tengas algo bien sujeto en tu muñeca. Ahora lo que vamos a hacer antes de iniciar con el truco es colocar uno de los lápices de esta manera para que quede bien sujeto con nuestro artefacto, con nuestro accesorio, ya sea un reloj, pulsera, lo que tengas a la mano. Y realmente ya todo está hecho. Ahora tienes que llegar con tu público, enseñar el lápiz, obviamente ocultando siempre el otro lápiz y lo vas a colocar de esta manera, vas a cerrar el puño y vas a colocar tu mano así. Aquí solo estoy mostrando cuatro dedos para que el público piense que ahí está el truco. Es decir, estoy sujetando ahora sí el lápiz con ayuda del otro lápiz, valga la redundancia, y con mi dedo índice. Y realmente eso es todo. Ahora lo que vas a hacer es mostrar el lápiz libremente, esto lo ocultas desde el inicio y vas a colocar el lápiz de esta manera, cierras el puño y sujetas de esta manera. ¿Por qué en esta posición? Para que el público piense que en realidad lo que estás haciendo es esto, sostenerlo con tu dedo índice. Así que dices, mira, voy a abrir mi mano y se va a sostener ahí. ¡Pum! Obviamente el público va a ver estos tres dedos y este cuarto dedo y va a decir, ¡Ey, un momento, ahí falta uno! Quita tu mano y tú soplas y quitas para enseñar que realmente el lápiz está ahí bien sujeto, sin ayuda de ningún dedo. Ya lo único que haces es retirarlo y enseñar para que vean que realmente lo que acabas de hacer es algo de magia negra. Así de sencillo de hacer este segundo truco de magia. Dos lápices y el mismo reloj del truco de magia número uno y hacerle al cuento para que realmente parezca que lo que estás haciendo es magia. De verdad. Pasamos ahora con el último y el tercer truco de magia. Llegamos con el tercer y el último truco de esta ocasión. ¿Cómo es posible que tomes una carta y tan solo con un movimiento pueda transformarse en otra completamente diferente? La verdad, esto es muy sencillo y consta solamente de uno o dos pasos cuando mucho. Así que presta mucha atención. Para esto, lo primero que te aconsejo es que tomes no una, sino dos cartas de un color diferente para que haya un mayor contraste y el truco sea aún más visual y aún más sorprendente. Lo primero que te aconsejo es que tomes no una, sino dos cartas que tengan bastante contraste, es decir, una carta roja y una carta negra. De esta manera el truco va a ser más visual y sobre todo más sorprendente. Hecho esto, lo que vas a hacer es juntar ambas cartas, pero no volteando hacia el mismo lado, sino de esta manera, dorso con dorso. Así vas a cuadrar muy bien las cartas, que se vea que solamente tienes una carta, y vas a tomar con tu dedo medio por una de las esquinas y con tu dedo pulgar justo de la otra esquina. De esta manera, diagonal con diagonal. De esta manera vas a tener el dedo índice completamente sobrando y libre para que éste pueda girar la carta de esta manera, para un lado y para el otro. Completamente fácil. Ahora lo que tienes que hacer es agregarle un poco de velocidad y sobre todo de movimiento. No vas a hacer el truco así, sino que vas a tomar la carta y vas a agregar esto y esto. Como puedes ver, es muy fácil hacer que la carta cambie y entre más rápido seas y más lo practiques, va a ser completamente invisible el cambio de un momento a otro. Y es así de sencillo hacer que dos cartas, o más bien una, cambie por otra completamente diferente. Así que ya lo sabes, dos cartas muy diferentes, algo de movimiento y rapidez para hacer que el truco salga a la perfección. Señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te hayan gustado estos tres trucos de magia y que los pongas a prueba, ya sea con tu familia, ya sea con tu abuelito, con tu papá, con tu hijo, con alguna persona, ya sea con la persona que quiere romper el hielo y nomás no puedes porque te quedas, este, adiós. No me importa con quién sea, pero siempre y cuando saques una sonrisa o dejes a alguien con el ojo cuadrado, ya sabes que yo ya me doy por bien servido. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, ya sea de Señor Mago o de Adolfo Mago. Estamos a punto de llegar al primer millón en Adolfo... No, en Señor Mago y estamos a punto de llegar a los 4 millones en Adolfo Mago. Así que si no estás suscrito, sé parte de esta gran familia y te aseguro que no te vas a arrepentir ya que vas a estar con una vibra, con mucha magia. Bueno, igual y no, pero créeme que es un gran favor para mí. Así que suscríbete y bueno, si te gustó el video, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte, no olvides hacer todo eso que dicen los youtubers y nos vemos en el siguiente video con un truco nuevo. ¡Bye!